Las afectaciones a los comerciantes por el conflicto magisterial superan las pérdidas del conflicto de 2006, señaló Celestino Gómez y Gómez, secretario de Desarrollo Económico Municipal. Organizaciones sociales afines a la sección 22 bloquearon los juzgados y tribunales en Oaxaca para exigir la liberación de los 25 presos políticos del FPR. Tal como lo habían anunciado, maestros de la sección 22 bloquearon plazas comerciales de Oaxaca en el marco de la reanudación de las negociaciones con la Secretaría de Gobernación. En la región de la costa, opera un grupo de delincuencia organizada que busca adjudicarse la plaza, reconoció la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. La violencia en Loma Bonita ha disminuido un 90%, aseguró César Benítez Chaparro, presidente municipal de esta comunidad.